¡Hola mis amores! El video quedó súper largo, así que les voy a dejar en pantalla y en el primer comentario de aquí abajito los minutos para que ustedes se puedan ver el video saltadito o si quieren lo pueden ver de corrido. Así que sin más preámbulo, ¡vamos a empezar! Y bueno mis amores, vamos a empezar por uno de los productos de tonos que me mandaron en esta bolsita tan bonita. Vamos a probar un producto que a mí me explotó la cabeza cuando lo usé y lo usé por Instagram. Entonces es que, perdón que les mencione tanto Instagram, pero por allá pruebo las cosas como por primera vez. Entonces esta es una segunda impresión y es un gloss de la marca Tonos que se llama Plumping Lip Gloss, brillo labial voluminizador, y esto les hincha los labios, o sea no hay necesidad de hacerse la inyección de labios. Viene en este empaque que se me hace muy chévere porque parecen los empaques de química, no sé, es lo primero que pienso. Me recuerda como a Breaking Bad, me parecen muy chéveres los empaques. El olor es súper agradable porque huele literal a bombo bull, literalmente es el mismo olor del bombo bull. Les voy a acercar para que vean la magia ocurrir delante de sus ojos. Desde la primera vez que uno se unta esto ya se empieza a sentir que pican los labios. Y si ustedes lo tocan con la lengua, también les va a picar la lengua. En este momento me están picando los labios, o sea como si hubiera agarrado un poquito de pimienta o canela y me lo hubiera sobado en los labios. No es exagerado, no estoy muriendo, pero sí se siente fuertecito. Y estoy sintiendo ya, estoy sintiendo el hormigueo en los labios. Ya se sienten los labios como un poquitito calientes, sobre todo en las orillitas externas. Voy a probar ahora un producto del rostro también de tonos y creo que esto ya es lo último que tengo de tonos. Ah, no me falta el corrector, que este se los debo desde hace mucho tiempo. Vamos a probar ahora el primer minimizador de poros y líneas de expresión. Dice que es efecto HD, que es... Uy, se me fue un gallo. Dice que es efecto HD, que no tiene aceites, que es para piel grasa. Voy a aplicarme el primer solo en la mitad del rostro para que ustedes puedan ver la diferencia. La textura es muy, muy agradable. Se siente suavecito, deja la piel supremamente suavecita. Voy a aplicarlo y presionarlo mucho en el área que tengo poros abiertos para que me disimule los poros que tengo ahí. Un poquito en la mitad de la nariz y el resto en la parte externa del rostro. No es necesario utilizar tanto primer, solo que a mí se me salió un montón. Yo lo utilizaría si tuviera la piel grasa solo en la zona T y donde tengo los poritos y nada más. Y hasta ahora siento... La sensación es muy agradable, no se siente pesado. Hago expresiones para saber si se siente pesado. No se siente pesado. Todavía no se ha sellado en el rostro, lo siento un poquito húmedo todavía. Se siente muy suavecito y ya veo que mi piel está completamente matificada de este lado. Voy a ver si poniendo el flash del teléfono ustedes pueden ver la diferencia entre un lado y otro de mi cara en cuanto a reflejo. Ven que aquí ya casi no refleja tanta luz y de este lado sí refleja un poquito más de luz. O sea, como que de este lado todavía se ve la cremita y el brillito de la cremita. Y de este lado ya no se ve tanto. Espero que lo puedan ver de verdad. A este punto ya siento un poquito incómodos los labios. Ya me gustaría quitármelo. Prueba a ver si aguanto un poquitito más para ver, uno, hasta dónde aguantaría. Y dos, cuánto tiempo se demora en que los labios queden más llenitos. A este punto ya los veo un poquito inflamados. Siento que estos laditos de aquí que tengo como muy delgaditos ya se ven un poquitito más llenos. Y eso me gusta mucho. Y sobre todo en el labio de abajo ya siento que está más hinchadito. Pero en un momento les muestro el antes y el después, después de quitármelo. Y ahora sí vamos a ir con la base que es esta de la marca Essence. Se llama Fresh and Fit Awake Makeup. Y dice que tiene un healthy glow. O sea que brilla de una forma saludable. Esta también son segundas impresiones. Esto no brilla, no sé por qué dice que brilla. No me parece que sea mate, pero no me parece que sea como glowy. Porque dice que es fresca y que no sé qué. Realmente huele muy fresco. Huele como a juguito. Huele súper rico. Pero para nada se ve jugosa en la piel. No brilla ni nada. No sé por qué tiene ese nombre. Pero bueno. Y les cuento que esa base la estoy usando en el tono 10. Que se llama Fresh Ivory. Creo que todo va a tener el nombre Fresh. Porque con el título de Fresh and Fit me imagino. Dice que tiene vitaminas. Y que tiene agua de... No tengo ni idea que es cranberry. Tiene que ser algún tipo de... No sé. No sé cómo es la familia de las berries. No sé cómo las sirve en español. Qué vergüenza. La parte de atrás no dice como qué cobertura tiene. Ni nada de esas cosas realmente. No dice tampoco qué acabado tiene. Pero el acabado que tiene es mate natural. No se refleja. No sé si ustedes pueden ver ahí. No tiene brillo natural o algo así. O sea, no es como que sea glowy. No es brillante. No es grasosita. Sino que es bastante mate. Se siente completamente seca. No hay necesidad de fijarla ni siquiera con polvo. Pero se ve muy natural en la piel. Y eso es lo que me gusta. No siento que se vea pesada. Y aparte con el primer que tengo ahorita. Siento que está aún más fija de este lado. Y se aplicó como más parejita la base. Pero el problema que yo tengo con los primers mate. Y por eso no los puedo usar. Porque no tengo el tipo de piel indicado para usarlo. Es que en las arruguitas que tengo por aquí se me enmarcan aún más. O sea, es como que se enfatizan más mis partes secas. Porque obviamente es un primer matificante. Y yo tengo más como partecitas secas por acá. Entonces no me sirve mucho a mí. Pero sí lo siento bastante mate. Entonces tendría que ensayarlo en alguien que tenga la piel grasa. Y ahora sí, creo que este sí ya es oficialmente el último producto de tonos. Creo que este ha sido un video prácticamente de tonos. Dice que es un corrector de full cobertura. Esto lo ensayé dos o tres veces si no estoy mal. Hace como un mes y medio o dos meses. No, como un mes y medio. Y les iba a traer la reseña. Pero no me gustó y no quería traer una reseña negativa. Entonces al final que no hice nada. Pero me dejé las ojeras descubiertas de la base. Para mostrarles cómo funciona este corrector. Tengo un poquito de pegante de pestañas. Entonces si ven que mi párpado está medio raro. Es por eso normalmente no utilizo pestañas. Entonces no me fijé en quitarme bien el pegante al final del día. Y estoy aplicando lo que sería una sacadita del producto. Parece que fuera mucho. Pero cuando lo difumí no siento como que queda nada lo que apliqué. No sé si es que estoy recordando mal. O si soy muy mala con el producto. Pero no me pareció que tuviera full cobertura. Y bueno, creo que ahí pueden ver la diferencia. En cámara parece que fuera de más cobertura de la que realmente tiene. Pero esto de aquí, la oscuridad de aquí la sigo viendo. Siento que es una cobertura media. Siento que esa oscuridad que tengo aquí adentro también la sigo viendo. Entonces eso es como lo que no me gusta de este producto. Y otra cosa es que si miro para abajo un ratito. Se empieza a meter en las arruguitas que tengo debajo de los ojos. Casi que inmediatamente. Es que siento que la textura es grasosita. Este corrector parece que estuviera suspendido en aceite. No sé si es verdad porque el tarrito no tiene los ingredientes. Pero la textura la siento muy aceitosita. Estoy tratando de distribuir un poquitito la cantidad de corrector que me puse. Con el dedo para que la esponjita no absorba para nada la cobertura que tiene. Y voy a tratar de darle toquecitos lo más suavecito posible. Para distribuir el corrector pero no quitarle la cobertura. Porque tal vez es la esponjita la que nos está absorbiendo la cobertura que tiene este corrector. Como los pigmentos. Y creo que en la parte de arriba sí tengo que meter la esponjita. Porque se está como corriendo. Creo que aplicado con el dedo quedó peor. No sé si lo van a alcanzar a ver la verdad. Pero se ve como en puntitos. Ahí no se ve bonito. Siento que este corrector no es de mis favoritos. Me parecería interesante utilizarlo en días en que no quiera usar mucha cobertura. Pero así en un día normal creo que no. Aquí con la esponja se difuminó muy bien con la base. Pero con el dedo se quedó separado. Así que voy a pasarle la esponjita. Y quiero que vean a lo que me refiero. Que se mete de una en los pliegues. Y así se ve después de haberlo sellado con polvos. Lo que me parece agradable de este corrector es que no se ve seco para nada. Porque como les digo tiene un poquito como de aceititos. O eso es lo que yo siento. O puede ser siliconas. No sé. Pero se siente muy como resbaladizo en los ojos. Y creo que eso hace que no tenga el efecto incómodo que tienen algunos correctores. Que son muy pesados y se ven muy secos en la zona de la ojera. Este no tiene tanta cobertura. En cámara se ve mejor de lo que se ve en persona. En persona me sigo viendo las ojeras. Si están disimuladas. Obviamente no es como que no tuviera nada. Pero me sigo viendo ajerosa y siento como que eso cambia el sentido de tener corrector puesto. Pero eso ya depende como del gusto de cada quien. Se siente agradable. Está suavecito. No reseca la parte de abajo de los ojos. Y tiene una cobertura de bajita a media. Si ustedes están buscando eso el corrector les va a gustar. Ahora sí veamos que otro producto podemos probar. Cojamos estos de Mireli. Estos son los nuevos iluminadores. Me los mandaron hace rato y yo había sido una traicionera. Y no se los había mostrado todavía. No sé en realidad cuál ponerme. Creo que esta la podemos dejar para después de hacerme las sombras. Y así yo me inspiro en qué color ponerme. Y les voy a mostrar de sombras que vamos a utilizar el día de hoy. Y es que me compré esta paleta de la que estaba antojada hace mucho, mucho tiempo. Es la de Atenea, la 35C. Creo que la que yo estaba antojada era la Peach. Creo que se llama Peach, no sé. Y a la final que vi esta y me gustó más esta. Pero cuando me la traje a la casa me di cuenta que los únicos colores mate que tienen son los de acá abajo. Y el resto son shimmer. O sea, son todos estos colores shimmer. Y esta cosita de acá abajo es mate. Pero me parece que está preciosa. Y les quería mostrar también estas paletas de la marca Caprica. Que es una marca colombiana. Yo sé que les había dicho que la fórmula de los brillantes, de los shimmers de Sammy me gustaba. Pero esta marca es la que tiene los mejores shimmers de Colombia. Son muy similares a los de Juvia's Place. Es una calidad muy buena. Les voy a mostrar swatches porque creo que estas no las voy a poder usar las brillantes por usar la paleta. Pero sí les quiero mostrar cómo se ven los brillantes. Y miren el empaque es súper, súper bonito. Y ustedes lo destapan. Y cada sombrita tiene este huequito donde ustedes pueden meter algo y levantar cada una de las sombras. Así que ustedes pueden armar la paleta que ustedes quieran con los colores que ustedes quieran. Yo voy a sacar este de aquí para mostrarles un swatch. Este es el tono número 28. Y quiero que vean todo el swatch en proceso para que no me digan que estoy haciendo trampa. Solo lo toco y miren el reflejo tan espectacular en mi mano. Y ahora sí les voy a mostrar cómo se ve aplicado. Miren la calidad tan espectacular de esta sombra. O sea, son sombras demasiado espectaculares. Esta es la 007. Que esta fue como la que empezó mi gusto por esta marca. Esta la conocí en un evento que tuvo Krika hace rato. Pero rato, rato, rato. Hace un montón de meses. Y me parece que es una sombra increíble. Es como, no sé, como de sirena. Y miren lo hermosa que se ve. O sea, esto es lo más espectacular de la vida. Vean lo oscura que se ve cuando no le pega la luz. Y lo brillante que se ve cuando le pega la luz. Es un color precioso, precioso, precioso. Ese fue el que empezó la locura con todas estas sombras. Y les voy a mostrar ahora el tono dorado que es el color 030. Les voy a dejar la página de ellos en la cajita de descripción también. Este es el dorado. Es precioso. Aunque yo este tipo de dorados, la verdad, no los utilizo porque es muy amarillo. Y a mí me gustan los dorados como más champaña. Entonces, a ese no le he sacado mucho provecho. Y no sé si les puedo mostrar este color porque todavía no tiene referencia. Dice Caprica en la parte de atrás, no tiene referencia. Pero no sé si ya está disponible. Porque este me lo regaló el dueño de la marca. Y de todas formas se los quiero mostrar porque es un color precioso. Pero a la final no sé ni si se los puedo mostrar ni qué colores. Así que si se los puedo mostrar, obviamente estarán viendo eso. Y si no se los puedo mostrar, pues no. Pero se ve así. Por eso lo dejé para el final. Miren eso. O sea, es lo más espectacular del mundo. Y podría seguir haciendo swatches porque tienen muchísimo pigmento. Y ya, ahí ya quedó mi dedo limpio. Pero alcanza para dos swatches y una sombrita del tercero. Son sombras muy bonitas. Muy bonitas para que el empaque es precioso. Tiene un espejo de buena calidad. Se las recomiendo. Son sombras muy chéveres. Pero vamos a utilizar los colores mate de esas sombras. Así que voy a empezar con esta paleta de acá. Y voy a estar utilizando como tono inicial de transición. El número 600. Que es un tono como duraznito. Y voy a empezar aplicándolo en la parte de la transición. En la cuenca del ojo. Miren lo pigmentadas que son estas sombras. Y ahora sí voy a tomar de la paleta de Atenea. Este color de aquí. Que es como durazno pálido. Para difuminar la orillita de donde puse el color duraznito de Caprica. Así que lo voy a aplicar en toda la orillita. Y voy a empezar a extenderme hacia arriba. Y ya cuando tengo todo así súper bien difuminado. Voy a volver con la paleta de Atenea. Y voy a agarrar este color oscurito. Es un naranja súper oscuro. Que está en la esquinita externa. Lo que no me gusta de la paleta de Atenea es que ese es el color más oscuro antes que el negro. Y yo siento que tiene que haber otro color ahí antes que negro. Porque no es lo suficientemente oscuro como para saltarnos de una vez al negro. Creo que esto le puso muchísimo fuego al maquillaje. Yo lo quería mantener un poquito más neutro. Pero ya se salió de control. Me encanta la fórmula de los mate de Atenea. Me parece preciosa. Realmente no es de la calidad de los mate de Jackie Hill con Morphe. Pero sí es una muy buena calidad de mate. Siento que pigmentan excelente. Se difuminan excelente. Y no sé. Sí me gustaron bastante. Voy a tomar ahora una brochita limpia sin nada de producto. Porque quiero como borrar un poquito del exceso de color que tengo en las orillitas. Y ahora sí voy a utilizar el tono 900 de las sombritas de Caprica. Y con eso me voy a oscurecer la orillita externa del ojo. Siento que a la paleta de Atenea le hace falta un color como estos. Porque de verdad necesita uno un color antes que el negro que sea oscurito. Como hasta para ayudar a difuminar el negro. Pero esa paleta de Atenea no lo tiene. Entonces recurro a la de Caprica para ese color. Y este tono es bastante pigmentado. Igual que todos los mate y todas las shimmers de Caprica. Realmente tiene una fórmula preciosa. En lo único que no me gusta. Que es literalmente lo único que no me gusta. Es que siento que si pusiera muchos colores en el párpado. O sea como si este no fuera el primer color que tuviera en el párpado. No lo logro construir tanto. Pero no sé si es más bien problema de mi aplicación. O problema de la sombra como tal. Estoy poniendo una segunda capita ahí. Antes de limpiar la brocha para difuminar. Y ahora que tengo ese color puesto en la orillita. Me voy a ir al color negro de la paleta de Atenea. Y lo voy a agarrar en muy poquitita cantidad. Porque no quiero demasiado la verdad. Y lo voy a poner en la orillita externa del párpado. Como para darle un poquito más de drama al maquillaje. Lo que me gusta de estas sombras. De las dos. De la de Atenea y de las de Caprica. Es que no tienen tanta caída. No sé si se alcanzan a ver. Pero tengo este pedacito limpio. Y ahora toca la decisión más difícil. Porque es muy difícil de verdad escoger. Entre tantos son los brillantes. Cuál aplicarme en el párpado. Les voy a hacer un swatch de mis favoritos. Este me encanta. Este color me parece precioso. Este de acá también. Estoy sintiendo flojita esta sombra. Como si se fuera a caer. Y veamos que otro color le hacemos swatch. Hagámosle swatch a este. Y así se ven las tres sombras que agarré. Como pueden ver son un poquito como... Como... No son polvositas. Son como... En inglés les dicen crumbly. Como que se... No sé cómo explicarlo. Como que se hacen en migajita. Pero si ustedes las apachurran bien. Quedan súper brillantes. Y el pigmento está muy agradable. Creo que ya que tengo la blusa rosada. Me voy a aplicar ese color moradito. Que agarré al inicio. De verdad que es mi color favorito de esta paleta. Me parece precioso. Y lo peor es que esta paleta es como muy para los tonos naranja. Y yo me terminé enamorando de los únicos tonos morados que hay en la paleta. O sea que siento que me hubiera ido mejor comprándome la paletita que tiene todos los tonos morados. Pero bueno. Y lo voy a difuminar con una brochita de lengua de gato. Ese color es precioso. Espero que ustedes piensen lo mismo. De verdad me parece muy lindo ese color. Y voy a agarrar un poquitito más con el dedo. Como para darle más énfasis en la parte interna. Y le voy a dar toquecitos para que no se vea como tan marcado. Y lo voy a dejar hasta ahí. Y ahora sí. En la parte de abajo voy a tomar otra sombra de Caprica. Esta es moradita. Y el tono es el 067. Es un color moradito como... No sé. En cámara se ve lavanda. Pero no es lavanda. Es un morado un poco más eléctrico. Pero sí es bastante clarito. Y lo voy a aplicar en la parte de abajo del ojo. Y espero que ustedes puedan ver la pigmentación tan espectacular que tienen estas sombras. Y voy a extender la orillita un poquito hacia afuera. Como para que se combine con estos tonos naranjaditos que tenemos en la esquina externa del ojo. Y voy a agarrar la brochita con la que aplicamos el color más clarito. Y voy a hacer toquecitos ahí como para que se difuminen esos dos colores. Pero creo que ya eso es todo. La paleta de Atenea me parece hermosa. Desde que la compré la he utilizado mucho porque los colores brillantes son hermosos, preciosos. Quiero comprarme más paletas de esas, la verdad. Sí se la recomiendo. El precio está buenísimo. 60 mil pesos. Pues 60 mil pesos no es poquita plata. Pero siento que para todos estos colores está súper súper bien. Y si ustedes cogen sus colores favoritos porque hay muchas paletas. Creo que les quedaría súper bien. Y en cuanto a las paletas de Caprica me parecen también muy buenas. Les voy a dejar el precio por aquí porque estas paletas me las regalaron los de Caprica. Y ahora sí vamos a probar una pestañina. Esta también la pueden comprar en Caprica. Pero no en Caprica la marca sino en Caprica la tienda. Y se llaman tutú. Y se supone que son de esas de fibra. Se llama tutú ángel máscara set. Veamos qué tal está. No tiene el precio por aquí. Esta también me la regalaron desde Caprica. Les voy a dejar el precio en pantalla. Y me pareció interesante porque vienen dos productos adentro. Y se ven súper fancy. Se ven súper bonitos. Me parece que se ven muy elegantes. Así la cosa más preciosa de la vida. Así que aquí les presento mis pestañas. Yo sé que con el maquillaje que me dicen no se ven tanto. Se ven así. Voy a ver si viendo hacia arriba las ven. Creo que debí probar este producto cuando no tuviera tantas cosas en las pestañas. Y voy a empezar con la pestañina normal. Me gusta mucho la brochita de la pestañina porque está pequeñita. Y siento que estas son las brochas que me gustan más porque las grandotas me manchan el párpado. Odio la verdad que se me manche el párpado. Aunque creo que aplica mucho producto. Siento que ya veo mis pestañas como pegajositas. ¡Ay no! ¡Me manché! Ah, porque tuve que decir que no me manchaba con estas pestañinas. Me manché por pura parla. O sea, por ponerme a hablar de más. Voy a utilizar un spoolie para poderme separar las pestañas porque creo que me quedaron como con demasiado producto. Así se ve la diferencia de mis dos ojos solamente con la pestañina sin las fibras. Y ahora sí las voy a aplicar. Se ve súper peludito. Se ve como si fuera un animal. Miren la brochita. Y así se ven las fibras. Me las voy a pasar por las pestañas. Inmediatamente veo que se ponen más gruesas. No las veo más largas pero sí las veo más gruesas. Y creo que para que queden más largas tendría que aplicarlas como más en las puntas. Pero mi problema es más que todo como de volumen y no de largo. Entonces las voy a poner más hacia la raíz de las pestañas. Y así se ven mis pestañas con la segunda parte de la pestañina. Creo que se ven bien realmente. Se ven súper chéveres. Se ven muy gruesas. Pero si les estoy sincera yo creo que no haría estos dos pasos en mi vida diaria. Porque me moriría de la pereza de tener que aplicar como dos pestañinas. Así se ve la diferencia. De este lado tengo las fibras y de este lado no tengo las fibras. No sé. La verdad no veo tantísimo la diferencia. Bueno sí como en el grosor. Pero no en el largo. Como les digo no enfatice en el largo. Entonces veamos si de este lado enfatizo en el largo qué pasa. No. Ah me piqué el ojo con la cosa de fibras. Ay no. Definitivamente no me gusta esto. Me gusta como quedaron acá. Ah no me gusta como quedaron acá. Siento que tengo pelitos de eso adentro del ojo. Muy bien lo que sé. Y siento que se me cayeron también fibras en las mejillas. En la nariz. En las ojeras. Tengo de esas fibras hasta en la conciencia. Me gusta de este lado. De este lado de verdad me gusta. Se ve súper bonito. Pero de este lado se ven horribles. O sea se ven como un pegote. Se ve como una sola pestaña. Voy a ver si separándolas un poquito con un cepillo. Logro que se vean un poco mejor. Creo que ya no las debería tocar. Bueno. Este producto está chévere. Solamente para el volumen. Siento que para darle largo a las pestañas. No porque se pegan y se ven asquerosas. Me encanta cómo se ven mis pestañas de este lado. El único problema que tengo hasta ahora. Aparte de que me piqué el ojo con el cosito de las fibras. Y que tengo fibras hasta en la conciencia. Es que se me caen como aquí. Y no sé si parpadeando durante el día voy a tener pelos por aquí. Entonces eso no me convence tanto. Pero creo que se ven bonitas. Sí están bonitas. Y ahora sí voy a utilizar la paletita de iluminadores de Mireli que les contaba. Voy a utilizar este que es el iluminador en el tono Maeve. No sé cómo se pronunciaría Maud. Pero Maud nos escribe así. Voy a utilizar ese a ver qué tal se ve en las mejillas. Y aquí vamos a ver qué tal está este iluminador. Ay está súper suavecito. Se ve muy bonito. Está súper suave y el color está muy bonito. Creo que me quiero poner otro color aquí arriba como para ver. Voy a ponerme el azul que está aquí abajo que se llama Nayade. En la parte de arriba. Ya a este punto. Ay creo que me puse el que no era. Me puse este que se llama Loreley. Me lo puse ahorita. Ese fue el que tengo ahorita. Y no me puse el que decía Maud o Maud, no sé. Puedo ponerme el azul en la partecita de acá arriba. Ay qué color tan loco. Se ve súper loco. Me encantaría usarlo para una discoteca. Está chévere y se ve muy similar que el de abajo. Los veo muy parecidos. Veamos otra capita del azul aquí arriba. Y vemos otra capita del moradito acá abajo. Bueno, sí se ve la diferencia. Pues están súper locos. Y de frente no se ve como tan fuerte la mancha. O sea, no se ve como tan raro. Y del lado sí captan muy bien la luz. Está chévere la fórmula. Voy a utilizar ahora sí el que les dije que tiene nombre raro que se llama Maeve. De el lado de acá en la mejilla. Ay, este está muy bonito. Este está súper, súper bonito. Se me hace muy parecido a Iridicent Red de la paleta de Sammy. Ustedes me dijeron que de todas formas hasta con el segundo video no alcanzaban a ver el iluminador. Y créanme que quería llorar porque ya me di por vencida con esos videos. Espero que ahorita sí puedan ver el iluminador. Se ve muy bonito. Quiero seguir como poniéndome capas y capas y capas del iluminador. No sé si ya con esa lucecita logran ver un poco mejor el iluminador de este lado. Espero que sí lo puedan ver. Este está precioso. Está como más sutil que los de acá. Se ve muy, muy bonito. Y ahora sí voy a usar uno que se ve amarillito acá. Diría que dorado, pero realmente se ve amarillo. Y es el tono Brigitte. Los nombres sí están, pero muy chistosos. O sea, siento como que no le van. Pero bueno, voy a utilizar el amarillito de este lado. Este no me gustó para nada. Me parece pelito. Porque ven, no refleja nada. Solo sentí como que me eché sombra amarilla en esa parte. Y voy a ensayar ahora en ese pedacito esta verde de acá que se llama Tinkerbell. Parece un nombre súper tierno. Voy a ensayar Tinkerbell entonces en la parte de arriba. Ahí esta sí refleja definitivamente. La anterior no refleja nadita, nadita, nada. Esta sí refleja. Pero no sé qué tanto me gusta un iluminador verde porque siento que hace ver la cara medio rara. Pero para algo loco, o sea, para un maquillaje como de fantasía me parecería precioso. Espero que lo vean. Si no va a ser otra vez una tortura como el anterior video. Miren que de lejos el verde no se ve bien. Y el azul con morado sí se ve bien. Entonces voy a quitarme el verde de nuevo. Y estos de aquí hagámosle swatches a ver qué tal se verían como sombras. Porque siento que para mi color de piel están muy oscuros. Pero para pieles morenitas se verían preciosos. Y yo los utilizaría como sombrita. El tono rosadito de la esquina, que es el que tengo en la parte de arriba de la mano, siento que sí brilla mucho. Se llama Calypso. No sé qué tanto me convence. Este amarillo también está lindo. Este de la mitad no sé qué tanto me convence. No brilla tanto. Y de aquí entonces, en definitiva, a este le daría un no. Al verde le daría un no. Y al amarillo le daría un no. Y a todos los demás les daría un sí, sobre todo al azul que pensé que no me iba a quedar. Me encanta, me encanta, me encanta. Y este sería chévere de sombra, entonces también está chévere. Y si lo compran a través de la página de Mireli, pueden utilizar el código de descuento Vanessa Vaca, seguido en minúsculas. Se los voy a dejar en pantalla. Ustedes saben que habiendo código de descuento o no habiendo código de descuento, ustedes saben que yo soy sincera con las reseñas. Me gusta la fórmula, están lindos. Ya les dije los colores que me gustaron, que fueron estos y los que no me gustaron. Y ahora sí, vamos creo que por el último producto. No sé si antes de irme con el último producto me hago las cejas porque me siento rara. Ya que estamos hablando de Mireli, voy a utilizar la pomada en el tono taupe, que me encantó. Fue una de mis pomadas favoritas cuando les hice el video de los swatches de todos los nuevos tonos que tienen en betunes de cejas. Y el último producto que vamos a probar es este labial de la marca Hikari o Hikari, no sé cómo se dice. Se llama Cavernet y este me lo regaló Nati de la cajita de Nati. Les dejo su canal en la cajita de descripción. Creo que dije muchas veces cajita en estos momentos. Los voy a acercar para que vean qué tal se ve. No sé qué tanto funciona el color para el maquillaje que llevo, siento que estoy como demasiado maquillada. Pero la fórmula está muy agradable, se siente suavecita. Y miren el pigmento, o sea, fue como una pasada y labios espectaculares. Y eso fue todo por el video de hoy. Espero de verdad que les haya gustado. Díganme en los comentarios aquí abajito qué videos quieren ver más adelante o qué productos quieren que les reseñen o qué cositas quieren ver en general en el canal. Recuerden que las amo con todo mi corazón y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!